... Esta instancia es lo que se llama Mica Produce, es una instancia regional que nosotros hacemos desde la Dirección Nacional de Industrias Culturales para fortalecer el trabajo de productores culturales con capacitaciones, charlas, conferencias, mesas de debate en vistas a lo que es el Mica Nacional que va a ser la primera semana de septiembre en el Centro Cultural Kirchner. Así que nosotros lo que venimos haciendo hace cuatro años es recorrer el país, identificar necesidades y herramientas que podemos brindarle a los productores culturales para fortalecerles un trabajo, que puedan vivir de lo que hacen, de lo que les gusta hacer. Y bueno, eso es lo que nos toca a la instancia Centro, que es Entre Ríos, Córdoba y Centafé. El formato del Mica Produce, bueno, en realidad el Mica, que es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, aúna seis sectores, que es el sector de diseño, el sector audiovisual, el sector de artes escénicas, el sector de música, el sector editorial y el sector de videojuegos. Los dije sin respirar. Esos sectores lo que hacemos es trabajar con pequeños emprendedores de cada sector y tratar de darles herramientas para que se potencien, digamos, como industria. Nosotros traemos ejemplos de cómo empezar a accesibilizar productos de cada una de las industrias y la idea es empezar a encontrar qué tipos de productos están hechos ya pensados para personas con discapacidad o aconsejar a las personas cómo trabajar desde el origen de su producto o cómo volver a mirarlo para comunicarlo de otra manera y que pueda ser usado de muchas maneras. La idea es encontrar la mayor cantidad de productores para también abrir al mercado de los compradores de esta nueva disciplina que es accesibilidad. Nuestro país es un país de una gran escuela editora con mucho empuje editorial, con mucha creatividad, con mucha gente que escribe, pero también con mucha gente que quiere editar, que quiere practicar el buen arte de la edición y hacernos llegar buenos libros a los lectores argentinos a través de las librerías o a través de cualquier otro mecanismo que sea válido para ellos. Trabajamos con las organizaciones del sector, las cámaras, las uniones, los sindicatos y hay un diálogo constante entre el Estado y los productores para fortalecer el espacio. ¿Qué identificamos nosotros? Que la industria cultural genera un enorme valor simbólico, identitario pero a su vez también un enorme valor económico. Es el 3% del producto bruto interno, genera medio millón de puestos de trabajo. Ahora hay una realidad que es que el sector de la economía cultural está poderosamente concentrada. Por un lado extranjerizada en grandes empresas y por otro lado concentrada geográficamente con lo cual nosotros entendemos que la misión del Estado es desconcentrar el sector de la economía cultural. ¿Y cómo hacemos eso? Fortaleciendo a los pequeños y medianos productores acercándoles las herramientas que no son solo del Ministerio de Cultura sino hay muchos ministerios que trabajan para la industria cultural. Créditos, capacitaciones, el INCA, el AFCA, el INT. Bueno, ese es un poco nuestro trabajo. Articular al Estado Nacional para el sector de la industria cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!